...metido Tati. ¿Qué pasaba, Juan? No sé si te escucho. ¿Te escuchó hablar? Cuanto cinismo hay en este programa. ¿Por qué? ¿Para quién es el palo? Protestan... Mira, salvo para Silvio y para Germán. Germán, porque es el tipo más serio que tiene este video. Por obvias razones. Agustín Fantasía, que es el conductor ejecutivo de este tanque informativo, dice, o sea, se escandaliza porque River le puede sacar a Vareiro a San Lorenzo, pero cuando San Lorenzo va a sacarle al 9 de Banfield, dice, ¡ah, bien buscado, eh! Yo no dije nunca, no me escandalizo con River y a Vareiro. Y Traverso, a instancias de nuestro conductor ejecutivo, dicen, ¡ojo que Puseto puede jugar en Boca! O sea, todo lo que hagan los demás, robarle jugadores pueden. Ahora, River le quiere sacar, pagándolo a un jugador como Vareiro a San Lorenzo está mal. Están todos sus derechos, River. Hay que meter peso a los dirigentes, San Lorenzo lo tiene que vender. Por favor, cínicos. Está en su derecho la gente de San Lorenzo, los hinchas sobre todo, en no querer que su 9 se vaya a Boca o a River. Yo escuché en paso a paso a los hinchas de San Lorenzo y entienden que tienen que emigrar, que se ha cumplido un ciclo. Los hinchas de San Lorenzo, los escuché acá. No quieren que se vayan a Minero. ¡Para! ¡Para! ¡Ah, ayer te enojaste contigo! ¿A dónde quieren que vaya? ¡Por favor, les pido! Y sí, obvio que preferí que se vaya a Minero en vez de que se vaya a Minero. ¡Pero si vas a jugar contra San Lorenzo en la Copa! No importa. No importa. No, 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 el Minero no quiere que se vaya. Pero no quiere que se vaya afuera, no quiere que se quede jugando en Boca o en River. Perdón, Germán, ¿por qué me enojé con vos ayer? Ayer te enojaste porque me dijiste me dijiste un callo solo, el de Maxi Mesa y el de Sol. ¿Tienes a vos a vos? ¿Por qué me hace burlo? ¡No! Mirá que hubo la carta de Romero. ¡No! Quiero aportar, quiero aportar que Boca se llevó a la lema de Lanús por cláusula y Boca se llevó a Lema de Lanús por cláusula y Boca se llevó a Rolón de Huracán por cláusula. Es decir, que las cláusulas se ejecutan. Pero son pocas, Germán. El problema que tiene con Boca es una cosa importante. Lo que no estás entendiendo es que son casos excepcionales. Es un problemita con la excepción. No les gusta. Son pocos. La regla, la norma, la mayoría marca otra cosa. Y aparte, yo entiendo que vos quieras justificar a River porque River está en su derecho de comprar al jugador que quiera. Yo justifico al periodismo. Ahora, tenés que entender que la gente de San Lorenzo no lo quiere vender a River y a Boca. Pero ¿para qué le puso precio? Si vos no querés vender algo, no le pones precio. Pero a San Lorenzo le... Que la gente de San Lorenzo haga las cosas bien, tenga plata, tranquilo, le pueda pagar. ¿Verdad qué sobrado que está? Igual, perdón, 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 perdón. Porque está faltando la verdad. Si Barreiro tiene cláusula, si Barreiro tiene cláusula, es porque le va a haber aparecido la frase que dijo ayer él, ¿no? La extorsión. Porque tengo entendido que para que renueve, hay que ponerle esa cláusula. Mirá cómo vino al pie de Claudio, que le di un poquito así y vino al pie. Y Barreiro ya tenía cláusula. Sí. De la bajar. En enero. Sí. ¿Está bien? Cuando él se viene de Uruguay por un tema personal, un tema familiar, lo que San Lorenzo le dice es, pará, no te quiero vender, te aumento el sueldo. Pero, pero bajame, bajame. Pero vamos a hacer una cosa, le dice Barreiro. Aumentame el sueldo, pero yo ya no valgo siete palos. Por edad, por pasaporte y demás. Busquemos un número en común. Dale, ¿qué te parece? ¿De cuánto fue la oferta que trajeron? O sea, tres y medio, cuatro. Los cagualos de San Lorenzo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, Tati, lo firmaron los dos. Bien, Barreiro. Bueno, el tema es que aparece Vineiro ahora en el horizonte. El Vineiro de Milito, que va a ser el rival de San Lorenzo. ¿Qué quiere llevar? ¿Qué preferís? Ahí está bárbaro. No está bárbaro. Está perfecto. Yo te digo, pónganse a pensar. Si odiás el fútbol argentino, Agustín. Ponete en la piel de la gente de San Lorenzo. ¿Querés que todos se vayan a Brasil, Agustín? No quiere. A Inglaterra. Es una cosa que no se puede querer. Lo paren. Vamos, llevamos a Inglaterra. Falta que digas que celebraste los goles fluminenses en la final ahora también. Pónganse en la piel del hincha de San Lorenzo. No, no, a Mineiro no. Que no quiere que se vaya Mineiro, que va a ser el rival. No, Mineiro no. No quiere reforzar un rival. Pero tampoco quiere que se vaya a Boca. ¿Qué hace Vaneiro? Escucha a los hinchas y dice, bueno, entonces me quedo ganando peso, pero cante a la Argentina. Yo entiendo que a vos no te interese nunca al hincha. Que me hable del club, que me hable del beneficio para River, que me hable del beneficio para Vaneiro. ¿Quién le llena la heladera a Vaneiro después? La gente. El hincha es el que está. Yo lo único que le digo es que ustedes piensen que el hincha es el que está. Cabe hablar de esas cosas con Germán, porque no entendés que a Germán no le importan los clubes. Germán está a favor de la SAD. Germán lo que quiere es un fútbol de gente poderosa, de plata, de representantes. A él le gusta eso. ¿Pero quién dijo eso? Le gusta eso. El hincha ya lo perdió. Le gusta eso, la guita. Y la ecuación es muy fácil. Si el representante tiene más relación con un club que con el otro, va a ir a ese club. ¿Quién es el representante? Hernán Berman. Listo. River, perfecto. Vuelvo al ejemplo anterior. Cuando River y Boca querían a Juan Ramírez, ¿dónde está jugando Juan Ramírez? En Boca, ¿no? ¿Quién lo representa? Sí. No estaría siendo el ejemplo más lindo ese. No estaría siendo un lindo ejemplo. Esperá, Juan, porque aparece Mineiro ahora en el horizonte también de Vareiro. ¿Cómo está el tema con River? ¿River está trabajando para llevarse al delantero paraguayo? Mineiro que quiere un jugador de River también, ¿no? Y que el técnico ya llamó a un jugador de River. No porque aparentemente cuando los entrenadores argentinos lo hacen, es que falta de código, primero era con el jugador. Ahora resulta que el bueno de Milito, absolutamente respetado por Juan Cortés, y no sé si tanto por el panel, llama a un jugador de River y directamente lo quiere seducir para ir a un equipo de Copa Libertadores. Y acá obviamente le dijeron que no, ¿eh? Bueno, y el Muñe también llamaba. Porque River no vende futbolistas. Todo lo llamaba. Todo lo llamaba. Todo lo llamaba. ¿Qué tienen en común Milito, Mineiro y Barco? ¿Qué tienen en común? Milito y Barco comparten que es el representante, que es Adrián Faija. Milito, Mineiro está en una situación en la que acaba de comprar a Junior Alonso, se desprendió de un central y no tiene mucho dinero para incorporar. El principal apuntado es Adam Vareiro, que como es muy sencillo, ya saben lo que vale. Tres y medio y se lo llevan. Por Barco es cierto que lo llamó Milito, River no lo quiere desprenderse. Y el otro jugador que están buscando es un lateral, un medio y medio central, que ahí es donde aparece Fausto Vera. Sí, Juan. ¿Les puedo hacer una consulta? Sí, Juan. ¿Qué sería peor? ¿Qué sería más traición para el hincha de San Lorenzo? Que vaya a Mineiro. ¿Que juegue en River o que juegue en Mineiro? No, que vaya a Mineiro. ¡Qué bueno! Salen a la cancha y salen a Mineiro con la camiseta de Mineiro para jugar a un traicio directo. Para empezar, lo único que no quiere el hincha de San Lorenzo es que vaya a Boca. Como primera instancia, porque nos odian. Y está perfecto. A Boca y a River no quiere que vaya. No, primero a Boca. No, primero a Boca. Después lo demás. Primero a Boca y luego. ¿Cómo pasa nada? Mirá, Juan, yo te voy a decir una cosa. Vos y yo este año vamos a terminar muy mal. Quiero decírtelo, ¿eh? Epa, epa, epa. Ahora lo voy a ir al segundo piso. Pero me da que una de las competencias... Perdón, y Sarmiento. Y Sarmiento que le da camisetas al conductor. A mí no me piensa dar nada. Mirá que el viernes voy. Tiene algo para vos. Tiro una camiseta tuya de Ñuvel, Brian. A ver, tengo miel. No, bueno, bueno. Escuchame una cosa. ¿Querés saber qué hizo River ayer? Pero pará. ¿Qué hizo River ayer? Pará, pará, pará. ¿Por qué digo que tengo miel? Porque mi viejo en casa tiene un... Es apicultor. Ya lo sé, ya lo sé. Un coso. Un coso de eso que hace miel. A beca, que vuela. Por eso me recuperé rápido. Bien, le mandamos un beso. No, a mí, a la cajita de eso. Bueno, ¿qué hizo River ayer? Ayer intentó comunicarse el vicepresidente de River, Matías Patañán, con Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo de Almagro. Primero fue un cruce de mensajes. Te llamo. El presidente de San Lorenzo leyó tarde el mensaje. Cuando lo llamó, no podía hablar. Y a mí me cuentan, del lado de San Lorenzo... Del lado de San Lorenzo me cuentan que esto mismo hizo la semana pasada Riquelme con Ortigosa. A mí, a mí, alguien en... No sé, ¿viste la típica? Alguien me dijo, no me dijo nadie, pero lo intuyo, porque no hablé con nadie. Ok, ¿estás inventando algo? No, no estoy inventando. Me dije, mi cabeza es... Sí, sí, claro. Pesela, Peña, Biafore, Barreiro. Esa columnita, quiere River, ahí. Pesela, Peña, Biafore... Ah, pero Barreiro titular. No, 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 ¿viste? Refuerzo, un 2, un 5, un 9. Ahí, en la columna. ¿Querés saber qué le respondió Ortigosa a Riquelme? ¿Qué le respondió? Le dijo Román, Barreiro al fútbol argentino no se vende. Lo mismo que le va a decir Moretti a Patañón. Mirá, lo mismo que ya planteamos nosotros en la encuesta, que plantea Juan Cortese. Juan, acabamos de largar una encuesta que está basada en lo que vos venís. Mirá, escuchá. Hicha de San Lorenzo, ¿a dónde te dolería más que vaya a Barreiro? Boca, River, Mineiro. Entonces a San Lorenzo le dice... Boca, River, Mineiro. ¿Puedes votar hincha de ciclón? Que lo vendo, pero no me lo pongas en cancha de San Lorenzo. Eso te pido, por favor. A ver, con Boca por cuestión de no tener piel futbolística, con River porque puede ser rival en semifinales. Semifinales. Y con Mineiro porque lo enfrenta en octavos. Es decir, al único que deportivamente no le molestaría es Boca porque juega otra competencia. Claro. Pero sí sentimentalmente... ¿Le puedo sugerir algo al bueno de Marcelo? Sí. Presidente, River le transfirió al atlético Mineiro en octavo de final, en cuartos, a Nacho Fernández y lo sacó de la Copa Libertadores, Nacho. Le hizo un gol en Brasil. A Mineiro. Así que yo le recomendaría que Mineiro no. ¿Qué votamos nosotros? Tenemos que elegir un voto. Mineiro. ¿Qué votamos? Yo voto. Yo voto. ¿Qué votas, Gato? Lo que le debería más. Más a hincha de San Lorenzo. Más a hincha de San Lorenzo. Mineiro, Mineiro. Mineiro, ¿verdad, Germán? Lo tiene enfrente ahora. Mineiro, claro. Boca. Boca, dice Tigre. Ya te lo expliqué. Ahí está. Boca, sí, Boca. Son tres Boca, tres Mineiro. No hay ningún hincha de San Lorenzo en el control. No están ni... Sí, claro. O sea, ustedes dicen, juega ahora inmediatamente. Ahora le metió a San Lorenzo. Ahora le metió a San Lorenzo. Le metió un gol. Le metió un gol para Mineiro y no molesta. Define Santiago Tesouro, que lo tenemos en producción. Hincha de San Lorenzo. ¿Puedes ponerme la voz de Tesouro acá al aire, en el control? Solback. Esperá, esperá. Porque es importante esto. Hincha de San Lorenzo. Hasta acá todos votaron. Hay un montón en el canal. Es el único que está en el control en el momento. A partir de su presunción. ¿Cómo va, Nick? Hincha de San Lorenzo. Deportivamente Mineiro, piel boca. Parecería sabadiputa. A River no le molesta a nadie. Deja salir cualquiera. A River no le molesta a nadie. No molesta. ¿Cómo? México, Estados Unidos o nada. De vuelta, perdón, de vuelta. De vuelta a nuestro hincha de San Lorenzo. ¿Qué dice? Ni a Boca, ni a River. Mineiro, México, Estados Unidos o nada. O sea, a Mineiro. No le molesta a que vayas a Mineiro. Fue una respuesta medio difícil de entender. Sí, sí, no es chinchevo. No hay coma. A ver cómo están los resultados. Que te pida disculpas. Votemos algo, votemos algo. Dame los resultados. Votá boca, dale. Votá boca. Votá Mineiro, votá Mineiro. Mirá vos. Mineiro. ¿Podés ir a verlo, por favor? ¿Sabés por qué? A mí me parece que acá vota mucha gente que no es a Lorenzo. No, no lo están pensando bien. No están pensando bien. Si va a Boca, es suplente. Si va a River, también es suplente. No, 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 Gato. O sea, que lo enfrentás y lo ves en el banco con el camperón hasta ahora. Gato. Si va a Mineiro. Te puede eliminar de la Copa. Te elimina de la Copa y te hace un gol. Y te pide perdón. Yo te lo entiendo. Pero vos estás organizando con la razón ideológica. El hincha de San Lorenzo, yo respeto eso porque son rivalidades futbolísticas, odia a Boca. Eso ya lo sabemos. Lo odio. Eso ya lo sabemos. La respuesta es lo que dice Calentura. Ahora, cuando empieza el partido, tiene la camiseta de Mineiro y es tu rival y te elimina, te la regalo. Claro. Te la regalo. Es la cara del que te deja fuera de la Copa. Bueno, ¿de qué depende el destino de Vareiro? ¿Qué es lo que va a ser clave para que Vareiro se ponga a tener en cuenta? Para definir dónde quiere jugar. Depende de Vareiro. Porque la información que yo manejo es que en River gusta, que es la misma info que tiene Juan y el Turco. Ahora, River, como ya sabe las condiciones, si puede conseguir otra cosa, la va a buscar. Hay que ver si Vareiro quiere esperar hasta el final o no. La información que yo tengo es que para Vareiro no es un problema que Mineiro sea rival de San Lorenzo. Ok. Listo. ¿Para Mineiro sí es prioridad, Vareiro? Es un reidor hermoso. Milito hoy, el único número que tiene en el plantel es el chileno Eduardo Vargas. Sí. Que no está en su mejor nivel. Busca un 9, un 5 y como te conté hace un rato, la prioridad para Mineiro es Vareiro que se llega, le dan la 9 y sale a la cancha en el gasómetro. Listo. Armando. Hay un tema de plata que yo les conté recién, que Mineiro no está obligado de plata. Hay que ver si elige. Pero tampoco una plata que no se pueda pagar. Pero con esto de que al fútbol argentino no se vende, entonces sí, entonces sí. Me retracto de lo dicho. Que venga River, mundial de clubes. Se va a ir a Mineiro. El único que va a ir a Mineiro. Eso es mentira que al fútbol argentino no se vende, porque si River y Boca ponen tres netos, se lo llevan. O sea, lo que es para Vareiro. Yo soy Vareiro y salgo con mi representante. ¿Qué le decís? Muchachos, me quiero poner la de River. Pero claro. Me quiero ir a jugar bien a la pelota, me quiero ir a el mundial de clubes. Les genera situaciones mundiales de clubes. Si vos sos Vareiro, Brian, tenés estas tres opciones, tres ofertas sobre la mesa. Boca, Mineiro y River. ¿Qué le decís? Mirá que estás de este lado. Pará, pará. Pensá bien porque estás de este lado. ¿Vos le decís que te querés ir a River? La extorsión. Ponete en el lugar de jugador de fútbol. Hoy. De un muy buen presente como Vareiro. Hoy en día. Las tres ofertas sobre la mesa. Por todo cómo está la situación, agarro y digo, lo agarro a mi representante y le digo, che loco, quiero estar en el mundial de clubes. Juega contra el City, contra el Real Madrid. Quiero estar al final de la Libertadores. Ahora, si estarían los dos equipos iguales, si estarían los dos equipos iguales y me canto por boca. No tiene corazón. No, 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 pero hoy está muy desigual. Hoy está muy desigual la situación. Hoy, Brian, con las tres ofertas más arriba. Te digo, quiero la... Copa sudamericana, Copa Libertadores. No querés jugar. No querés jugar. Está muy desigual. Porque hoy, si hay un jugador que no se mueve de los planteles... Muy bien, Germán. Escuchá, pero... Vos podés ir a pelear a la Merentiel. Pero... Podés ir a pelear a la Dorda, Germán. Por favor, Borja se puede refriar, lo pueden echar, necesitas alternativas. Dejá responderle. Ese es tu problema. Es que vos estás pensando en que Borja no va a salir, es vareiro y se lo va a ganar y va a tener que reformar el equipo. Y lo va a hacer mejor a River para que jueguen los dos juntos. Y me ha llegado la final de la Libertadores. O sea, con la cabeza de Germán, Merentiel no iba a jugar en Boca. No, y no juega nadie. ¿No iba a jugar en Boca? ¿Con quién competía? No, no, no. No se me moria. Por eso le traje a una Merentiel. No podés pasar a la Merentiel a Boca. Nadie decía que iba a ser titular. Tiene razón, Brian. Vení, vení. ¿Qué te jodió? Me jodió porque rompió carne. Vení, vení. Vamos a romper de carne. Vení, vení. Va y viene, Brian. Dale, dale. Ahí no pasa nada. Brian es un tipo que va y viene todo el tiempo. Mirá. ¿Con qué, Juan? ¿Con qué tiene razón vosotros? No, tiene razón, Brian, porque es un genio. Sabe todo. No está siendo tan amigable el cuerpo arbitral de Conmebol con River y a Borja en cualquier momento, no sea cosa que lo saquen de la cancha en algún momento, entonces ahí arrancaría la posibilidad del nuevo delantero de River. De hecho, se está buscando un delantero de características y jerarquía similar a la de Borja. No, 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 no tan abajo. Soy vareiro, soy vareiro. Soy vareiro y le dio a mi repre. Ey, atacan, hago así. Atácate, quiero jugar a la final de Libertadores. Bueno, bueno, bueno. Cerró River. Abrazo grande. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, el Monumental habló, como viene sucediendo en los últimos partidos. Y esta vez el entrenador del millonario salió mejor parado. En la previa del encuentro frente a Tigre, cuando la voz del estadio anunció a Martín de Michelis, los aplausos le ganaron a unos tibios y vidos que estuvieron muy por debajo de las últimas reprobaciones. Los pocos reproches que se escucharon nacieron de la tribuna Centenario Baja, mientras que el resto del estadio aplaudió al DT de River. En la Cibori, allí donde van los bombos y las banderas más tradicionales, predominó la ovación, al igual que sucedió con Franco Armani, Paulo Díaz, Miguel Borja, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, por lejos, los más aplaudidos. Así que bueno, esta es una nueva muestra de respaldo y aguante después de una semana un poco inestable para River. Viene de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores como el mejor puntero y los ánimos se tranquilizaron un poco. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.